Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado 7 a las 16 horas en la calle Madero 383 se va a hacer la inauguración de lo que es la oficina de empleo y capacitación laboral. Este es un anhelo que el señor Intendente nos ha pedido hace bastante tiempo que hemos podido lograrlo después de tantas trabas burocráticas, traerla a Maipú. Esta oficina en sí es una humilde oficina, una austera oficina, pero nos permite a nosotros como comunidad bajar todos los que son los planes de esta problemática de nivel nación. Así que, bueno, como todos sabemos, el empleo y el trabajo son las problemáticas mayores que tenemos a nivel municipal y país de solucionar los temas. Entonces, bueno, esto permite traer muchos programas para enfocarlo de distinto enfoque. En sí, en esta oficina lo que va a dar la función básica va a ser articular con distintos entes intermedios, como es el centro de formación profesional, con la Cámara de Comercio, con las empresas privadas, con la educación, como para ir solucionando distintas problemáticas. El tema central que nosotros vemos en Maipú, con el tema de los chicos jóvenes de 18-24, que no estudian y trabajan, bueno, son problemáticas, están abordados con planes que ahora Emilia Larrea, que va a ser la coordinadora de la oficina, va a explicar. Lo que quiero yo agregar es que este trabajo, a nivel de comunidad, va a intervenir en distintos planes. Así que, bueno, invitamos a todos a que celebremos que Maipú vaya a esta oficina y nos permita bajar por abordar este gran problema que es el empleo y el trabajo. Sí, la oficina de empleo va a estar destinada a brindar acompañamiento de asistencia personalizada en todo lo que es referido al tema laboral, siempre impulsando el trabajo registrado. A la persona que se presente e inicie el tema laboral, se le va a dar un acompañamiento y se lo va a asesorar respecto, por ejemplo, lo que es el armado de un currículum B-Time, lo que es la presentación en la primera entrevista de trabajo. También está destinado a aquellas personas que quieran iniciar una actividad económica de forma independiente, como son los emprendimientos. Van a ser diferentes funciones la que va a cumplir la oficina de empleo, no solamente destinada a las personas que estén en la búsqueda, sino también a aquellas personas que quieran emprender una actividad. Además, una de las funciones más importantes va a ser el poder gestionar los diferentes programas que tiene el Ministerio de Trabajo, porque si bien actualmente el Ministerio tiene los programas, Maipú no los podía acercar a la comunidad debido a que le faltaba esta oficina de empleo. Así que bueno, entre los programas podemos mencionar, por ejemplo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el programa de empleo independiente, el entramado productivo, el programa de inserción laboral. En sí hay muchos programas. Primeramente nosotros, bueno, con la apertura de la oficina de empleo vamos a poder gestionarlos, así que bueno, ya cumplimos el primer paso para poder acercarlos a la comunidad. Bueno, la oficina va a estar abierta, con atención de media hay más gente que se va a agregar, pero para tener todas las demandas que tenga la gente. Además de eso, también vamos a hacer una búsqueda activa, o sea que vamos a agregar gente de la municipalidad para que hagamos el contacto con las empresas privadas, ofertarles los programas, ir a los centros de formación, trabajar en conjunto como se trabajó con educación, el COPRET, por ejemplo, hace dos días. El tema es tratar de buscar un enfoque a esta problemática que a futuro va a ser grave, porque uno nota cambios tecnológicos y nota distintas demandas que todavía no están desarrolladas ni capacitadas en la gente. Bueno, los invitamos a todos a la inauguración de la oficina de empleo que se realizará este sábado a las 16 horas en la dirección Madrid 383. AITA es uno de los mejores programas de Nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en Las Armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Soy Fabián Alza, el delegado de Santo Domingo. En Santo Domingo, Hábitat está siendo un equipamiento urbano, principalmente en la plaza central del pueblo. Se han cambiado cestos de basura, bancos nuevos, y se van a instalar nuevos juegos, y se va a mejorar toda la iluminación de la plaza. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloacas y desagües pluviales. Para Maipú, mejor alumbrado público y mejoramiento de los espacios verdes. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños. Mejoramiento de hormigón, parches y, sobre todo, cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú hubo una sala de nido donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ello llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. Le pidieron a Servicios Públicos que llevara el vivero a otro lugar. Bueno, estuvimos viendo distintos lugares. Bueno, hasta que me pareció propicio poder hacer el vivero acá para tener lo que es un pulmón en los vecinos del barrio. Muy lindo, muy bien ideado. Qué buena idea el que ideó esto. Que era un terreno que estaba en un baldío y ahora verlo de esta manera nos alegra el barrio y nos encontramos muy contentos y que puedan continuar con esta obra. Este vivero está hecho para hacer nuestras propias plantas para lo que son las distintas plazas. Así que estamos trabajando fuertemente en todo eso. Estoy muy contenta por el gran adelanto y el gran progreso para Maipú. Si ustedes ven el logo que tiene, significan para mí como los dos pulmones que estamos poniendo en la comunidad de Maipú. Adelanto para el barrio, para todo. Y para Maipú. Todo lo que deseamos se hace realidad. El pasaje 26 de septiembre había que acomodar, arreglar, darle luz, darle vida. Y bueno, con el programa Habitat lo que hizo todo el gabinete fue implementar el hormigón, los cordones cunetas, la luminaria, toda la extensión de las dos cuadras, los bancos, todo lo que es la cuestión de plantas, los juegos, los cestos. En utilizar este espacio verde, en darle vida, en darle funcionalidad. Lo que hicimos fue sumar este proyecto para, bueno, para embellecer todo lo que era la entrada de Maipú y de todo lo que estábamos haciendo. Da más seguridad, indudablemente, al barrio. Que da mayor seguridad al pueblo. Las casas iluminadas, las calles iluminadas, es otra cosa. El mejor alumbrado a nuestras veredas, a nuestras casas. Estoy encantada, encantada con esta iluminación. Antes, lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves a algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias.